El dirigente del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández Orozco, pidió al padre Goyo que sea respetuoso de la vida civil y que mejor se dedique a la vida eclesiástica, tras las advertencias del sacerdote de que si no se nombra un edil sustituto en Apaxingán, él tomará el cargo. El padre Goyo yo creo que debe de ser respetuoso con las autoridades civiles y él dedicarse a la vida eclesiástica. En rueda de prensa, el dirigente del tricolor dijo que la asignatura de los alcaldes sustitutos de Apaxingán y Aguililla se ha complicado porque los candidatos deberán pasar un tamiz de seguridad para no caer en errores del pasado. Tendrá que pasar el tamiz del asunto de seguridad porque creo que hoy no nos debemos dar el lujo de volver a cometer algún error que pueda generar condiciones de incertidumbre hacia la propia sociedad de Apaxingán y a la propia sociedad de Aguililla. Esto no quiere decir que los otros compañeros estaban inmersos en un asunto de inseguridad. Osvaldo Fernández dijo que en el caso de Aguililla están como candidatos a la alcaldía Omar Gómez Lucatero y el actual secretario del ayuntamiento Homero Gómez González, mientras que para la alcaldía de Apaxingán son siete los candidatos. En Apaxingán se dijo mucho, en primer lugar, de la propia encargada ahorita del despacho, de otro muchacho que se llama Ramón, que es un regidor, el otro Napoleón, otro regidor, está un Manuel Mercado Tobar, está un David Huerta Plancarte, está un Jorge Luis Castañeda, que ya fue presidente municipal en el 96-98 y está un Roberto Rodríguez Tapoya. El dirigente priista negó que el instituto político que él preside y el Congreso del Estado se están echando la bolita para la designación de los alcaldes sustitutos de estos dos municipios, ya que solo es cuestión de tiempo y todavía resta de los dos meses que se tienen como plazo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.